Van a reventar hoy, van a reventar hoy Hay una persona, tienes una casa y en esa casa hay una mesa de billar Es como una mesa de billar Es una mesa de billar, es una mesa de billar Oh Espíritu Santo, que es lo que me está mostrando Una mesa de billar, yo necesito orar Esto está trayendo un mal en la casa de esta persona Si tú quieres levantarte, ven, 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 ponete de pie Tienes una mesa de billar Dios va a romper, va a romper brujerías muy fuertes en esa casa En el nombre de Jesús Dos billar Y hay una señora María que mueve todo eso Que está ahí ¿Cómo se llama? Vení acá, aplauda al Señor Dios me está dando revelación Dios me muestra la mesa de billar y Dios me muestra la dueña, una señora María María Ruperta Sí, al lado de mi casa Bueno, ok Se dan cuenta lo específico que es el Espíritu Santo Aplauda al Señor El Señor Jesús Demostraba esto en visión Porque Dios me muestra A las dos y media de la madrugada Alrededor de la mesa de billar Ellos hacen rituales satánicos No duermen No duermen Hacen rituales satánicos No sé qué es lo que hacen realmente Porque no se duermen Hace dos días, tres días Que están Bueno, es porque están en pleno ritual satánico Son varios, varios días que lo van a hacer Porque van a estar un territorio Y es como sacrificios que se van a ofrecer No justamente ahí Pero las personas que están viniendo ahí Jugando con el taco de billar No va a ser ahí Va a ser en otro lugar Yo le pido al Señor que traiga liberación a María Porque Dios la conoce Y vos vas a ser Ella es bautizada y dejó el camino de Dios Bueno Esta es una advertencia Y vas a ir como una evangelizadora Y vas a predicar Y yo rompo todos los espíritus astrales De sortilegio Sortilegio Todo lo que se hace con aves Con aves Que está rondando tu cabeza Y que es de ese territorio Ahora en el nombre de Jesucristo Padre Libera Señor Rompe, 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 rompe En el nombre de Jesucristo Rompe en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo Escúcheme cuando la luz Del Señor niega La luz Va a encandilar a los demonios Escuche esto El Señor es una bruja de Jesucristo Brasilegante El Señor es una bruja de Jesucristo Verde El Señor es una bruja de Jesucristo